Ya, es el telefonazo en Corresponsales. Lo comentamos hace un ratito, ayer, antes de ayer, en los días previos, hubo una especie de conmoción en Chile porque los japoneses anunciaron que venía un mega terremoto y que eso podía llegar a las costas chilenas, y bueno, y quedó todo un desparramo, y queremos saber más de esto, y para eso vamos a contratar nuevamente a Cristian Farías. ¿Cómo estás, Cristian, que es geofísico de la Universidad Católica de Temuco? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Cristian, tú sabes que nosotros hablamos con Cristian Farías el viernes pasado, pero me da la sensación que es otro Cristian Farías el que es editor de Glamorama, ¿o tú eres tú? No, claro, sí, tengo dos personalidades. Dos trabajos distintos, claro, no, 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 Glamorama, y saco libros de Felipe Camiloaga, y tengo libros de antiguos ciencias, digamos como para ser coherente. Claro, pues hay que ser diverso en estos tiempos también. Claro, además que las estrellas, las estrellas de televisión son una especie de terremoto mediático, ¿eh? Todo el rato, y más encima después de lo que pasó con Felipe Camiloaga, más todavía. De todas maneras. Es un terremoto grande, ¿no? Cristian, hablemos primero de lo que pasó ayer, después volvemos a la farándula, lo que pasó en Japón. Cuéntanos un poco las noticias, porque hubo un terremoto de 7 grados, que para nosotros es una especie de temblor fuerte, y eso provocó este anuncio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo alguien puede predecir que va a venir un terremoto? Es que nadie ha predicho nada. Ah, claro. Creo que esa es la primera cosa importante. Nadie ha predicho absolutamente nada. Bien, el asunto es que cuando tenemos una zona donde estamos esperando un gran terremoto, significa de que hay un buen lugar en el cual las placas están súper bloqueadas y están acumulando energía hace mucho tiempo. Ya. La pregunta obviamente es, cuando llegue el gran terremoto, ¿cómo se va a desencadenar? Podría pasar como el terremoto del 2010, que simplemente empezó nomás y se lanzó, o también podría pasar que tenga una secuencia, decimos, precursores. Ya, ¿y en Japón qué pasó entonces, que las alarmas se dispararon? Hasta ahora nada. Pero la información que llegó es de Japón. El jueves, viernes fue, anuncio, alarma de mega terremoto. Incluso el primer ministro que iba a viajar no viajó, porque se suponía que iba a haber un terremoto. Claro, pero es que no es tan así. Ese es el punto. Lo que termina ocurriendo es que hemos visto varias veces en el mundo, y en Japón también, que antes de grandes terremotos puede haber precursores. Entonces, dado que tienen esta zona que está muy bloqueada, si les pasa un terremoto de magnitud 7, dado que tienen la zona con muchos sensores, ellos dicen, ya mira, de repente puede ser que este sea el inicio de una secuencia de precursores que termine con el terremoto grande que estamos esperando. Entonces, ante eso dicen, ya. Si esto pasa, entonces vamos a poner una alerta de que existe una posibilidad un poquitito más grande de que venga el terremoto grande, no tenemos idea si eso va a pasar o no va a pasar. Nos damos 10 días para poder mirar exactamente qué está pasando y si encontramos algo que sea un poquito más anómalo, como una deformación rara en la corteza o un enjambre raro también ahí, para poder ir alertando lo que podamos. Pero nadie está diciendo que se venga un terremoto grande de inmediato y nadie está diciendo cuándo, ni mucho menos. ¿Y qué se hace en esa situación cuando está la posibilidad latente, pero puede ser como que no? ¿Cuál es la actitud correcta en la gente? ¿Dormir con pijama? Claro. Es que, ¿saben? Yo creo que nosotros somos muy chilenos para entender esta cuestión. Ese es mi punto. Y les digo por qué. El asunto es que nosotros como que tendemos a decir, ya, si un terremoto Maydut 7 no pasa nada. Y más encima vamos a decir que si el presidente cancela una gira por un terremoto Maydut 7 es que está exagerando. Claro. Pero para Japón el tema es que ellos tienen un trauma súper fuerte con el terremoto del 2011. Porque ellos sabían de que podían tener un terremoto, sí. Sabían que podían tener un tsunami como un tsunami. Pero lo subestimaron. Y el desastre que quedó debido a esa mala toma de decisiones le generó miles de muertes y un trauma importante. Sí, pero nosotros también lo pasamos re mal con el último gran terremoto y el tsunami. Sí, claro. Pero nosotros nos encanta decir que nos levantamos ante la adversidad y somos bacanes y ahí terminamos. ¿Y los japoneses cómo lo hicieron? No, pues los japoneses entendieron dónde estaban sus errores. Y se prometieron hacerlo mejor la próxima vez. Es verdad, Cristian, que los japoneses son mucho más disciplinados y tienen como todo un sistema operativo ciudadano para enfrentarse a sismos, que se ponen debajo de no sé qué, que hay zonas públicas para esquivar. ¿Son mucho más preparados que los chilenos? Absolutamente, eso es muy cierto y tiene mucho que ver con cómo ellos entienden su sociedad también. Es buen punto porque resulta de que uno puede dar la alerta de que, oye, puede ser de que se venga un evento así en la medida que tu misma población entienda que se va a enfrentar. Es decir, uno dice ya, mira, puede que no pase nada, pero pongan cuidado y que la gente que es más vieja, ojalá, si está en la costa, que se vaya a otra casa, que la gente pueda tomar cuidados preventivos en caso que sea necesario. Y eso para la gente que ya vivió esto, que entiende de que todos tenemos un rol que jugar cuando se trata de ir reduciendo el riesgo de un desastre, entonces se les vuelve algo súper importante y funciona. Pero el problema es que nosotros, si lo traspasamos a Chile, es que no hacemos esa parte de la historia. Como que simplemente decimos, bueno, vendrá en su momento y habrá que responder y nos enfocamos en la respuesta. Allá no, ya están enfocados en la preparación. En la previsión, claro. Ahora, ya que estamos hablando de lugares donde es más probable, por estudio y todo, en el planeta, ya no en la costa de Chile, ya nos comentaste de Japón, que ahí es probable que haya fuerza acumulada. En el planeta, ¿dónde hay más de esta energía acumulada y que podría haber un terremoto grande? Hay varios lados, pero Chile, de hecho, tiene varios de esos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Sí, claro. En el norte de Chile tenemos potencial de sismo de Maidú 8.5, 8.8, tranquilamente. ¿Cuándo dicen norte? Porque es bien larga la costa. No, es buen punto. Por ejemplo, podríamos tener un 8.5, 8.6 entre Iquique y Mejillones, más o menos. También podríamos tener un 8.5. En una fecha indeterminada, pero proclive a ese nivel. Claro, porque en definitiva ha pasado tanto tiempo desde el último gran terremoto en la zona que uno dice ya tenemos suficiente energía acumulada para tener otro. O también, por ejemplo, en Atacama, a la altura de Atacama, también tenemos un potencial 8.5 ahí dando vueltas. Todo en el norte, ¿eh? Y para el centro... Costas de Niño Valparaíso podríamos tener un 8.4 mientras estamos hablando. Oye, todos son de 8, ¿sabes? Y en el sur hay que irse. En el sur ya no. Hay que irse, Valle. Hay que irse, Valle. Porque lo que pasa es que estamos viviendo lo que pasó después del terremoto del 60. Entonces toda la zona está como recién reacumulando tensión. Entonces no falta mucho. Cristiano, una pregunta en modo doctor File o Salfate. ¿Se ha dicho que se pueden fabricar terremotos? Incluso es como una medida como de terrorismo, que puede fabricar terremotos. Se habla de Pakistán, otros países. ¿Es eso verídico? ¿Hay países que pueden fabricar terremotos? No. Ya. ¿Te lo creíste? No. Roca. Yo al doctor File le creía ciertas cosas. No, a ver, no hay evidencia. Es que lo dice con tanta convicción. Ahora, si uno lo piensa en términos como de lógica, hay algunos terremotos que son muy superficiales que tal vez si se pudiese afectar esa zona podría generarse, ¿no? Es que, bueno, eso es un punto también, ¿no? O sea, a ver, uno tiene terremotos superficiales que pueden hacer más daño, ¿verdad? Pero es porque el daño depende de cómo están las construcciones, de cómo es la ciudad, con un montón de detalles que son propios de nosotros mismos como sociedad. Ya. Pero, en definitiva, el tema con un terremoto superficial es que puede ser harta cosa en una parte más local, pero más lejos no hace mucho y ciertamente no te gatilla un terremoto muy grande. A ver, hablemos de Santiago. La gente hace poquito también volvió a hablar de la famosísima falla de San Ramón, que también es un potencial peligro. Cuéntanos un poco de esa falla. Bueno, la falla de San Ramón se ha descubierto que está en la parte oriental de Santiago, al pie de monte, como se dice, y resulta de que hay evidencia de que ha tenido terremotos de magnitud 7, 6.8 más o menos en los últimos miles de años. Entonces, hay un escenario de esa falla, es que te produzca un terremoto de magnitud 6.5 bastante superficial. No se sabe cuándo podría ser. Se plantea que está activa a nivel geológico, pero no es algo que sea... O sea, no es como que tengamos claridad que puede ser inminente, puede ser ahora, puede ser en mucho tiempo más. O sea, hay que tenerlo presente. Y hay un volcán, entiendo, que también podría ser erupción ahí por el cajón del Maipo para arriba. ¿El Tupungatito? ¿Sí? Sí. Esa posibilidad también está, ¿no? Claro. El Tupungatito tiene un... Ahí hay un problema. Pese al nombre mínimo que tiene, es latente. No, no. El Tupungatito es el volcán con el nombre más tierno del universo. Estamos por ahí. Es un gatito. Sí. El Tupungatito. O sea, imagínate, un volcán que tira gatitos. Eso es lo que... No, pero el Tupungatito es un volcán que genera aluviones. Les llamamos lares. Y esos bajan con rocas, con... Arrastran todo lo que pueden para abajo. El problema grande es que esos lares bajan por los ríos que... Por ciertos ríos y llegan al río Maipo. Ya. Y después en el río Maipo hay hidroeléctricas, está el suministro de... Está la fuente de suministro de agua también. Ah, ya. O sea, puede crear un caos absoluto. Claro, o sea, ya vimos lo que pasa cuando Santiago está sin luz. Oye, Cristian Farías, estamos hablando con Cristian Farías. La farándula del terremoto, como dijimos en su momento. Oye, solo preguntarte una cifra. ¿Cuántos sismos hay al día en Chile? Uy. Pucha, no sé. Es que son muchos porque la verdad es que los que medimos tendrán que ser como... 40, 50 fácil por día o 30. 40, pero la verdad es que esos cuentan los que están en la costa y nos estamos contando los que aparecen en los volcanes, que esos pueden ser cientos por día, miles por día, aunque sean muy pequeños. Entonces la verdad es que Chile es un país que es muy pequeño. O sea, estamos arriba de un bote. Estamos arriba de un bote. Y la gente duerme tranquila, Cristian. Y la gente se quede tranquila. Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo a los dos. Abrazo, Cristian. Cristian Farías. Gracias por ver el video.